Y ya lo tenemos conectadísimo a través de Zoom, también en este caso a Lucio Rancés, es el referente del clúster que es cero y cervecero también pero en este caso vamos a ir también por una campaña, bueno decíamos que octubre es el mes de concientización del cáncer de mamá y por supuesto toda la industria, ya lo ha hecho en otra oportunidad bueno, está abocada también en generar conciencia. Lucio, bienvenido informadísimas, Andrea Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Un gusto estar charlando con vos Muy bien, me encanta porque has puesto, has dispuesto todos los banners, Lucio tiene una escenografía especial. Bueno, Lucio, a ver, queriendo conocer ha sido por supuesto coordinador de muchas campañas pero en especial esta donde lo tenemos a Tandil con sus quesos en rosa, contarnos un poquito cómo nació la iniciativa y qué se espera también para, bueno, para este año Bueno, efectivamente ya una primera campaña se hizo el año pasado de la mano, bueno, de Mariano Bernstein y Aldo Antonuti de Santo Padre y Doña Cuchara. Doña Cuchara es una de las empresas asociadas del clúster que es cero y este año, bueno, tuvieron la gentileza de hacerlo extensivo al clúster que es cero por eso es que este año se está motorizando desde nuestro grupo y con el grupo con vos también que son las chicas que llevan adelante un acompañamiento y una fortaleza de las personas que son diagnosticadas con cáncer de mama ellas ya pasaron por esa situación y tienen el corazón y la voluntad para acompañar a personas que están llevando adelante ese proceso y bueno, este año sumamos, y esto es lo interesante, en esta cruzada solidaria también a Diagnóstico Casanova, a Diagnóstico Médico de Martino y a los doctores Marcelo Jaimovich y Asunción Méndez Uriondo quienes van a estar donando también mamografías en función de esta campaña de los quesos rosas desde el clúster que es cero los productores también van a estar donando para que se puedan hacer mamografías gratuitas y luego estaremos coordinando con los centros de salud comunitarios para que llegue a las personas, o a las mujeres mejor dicho que por ahí no pueden hacerse el estudio y que todos sabemos que es muy importante después de los 40 años realizarse periódicamente este estudio por lo menos una vez al año Totalmente, bueno Lucia, pero a ver, porque estamos hablando de queso rosa no estamos hablando de que el queso tenga este color pero sí lo que conocemos nosotros como la cascarita del queso le decimos la cascarita, la cobertura contanos un poquito, bueno, cómo se logra también llevar a ese color estamos acostumbrados a ver los más tradicionales bueno, y cuándo se van a empezar a comercializar Bueno, esto es muy importante aclararlo, gracias por la pregunta Andrea en realidad es la pintura lo que lo hace rosa al queso en este momento y la pintura es comestible es una pintura con la que se pintan todos los quesos normalmente pero en esta oportunidad de color rosa y como bien dijiste, yo calculo que en estos días ya van a empezar a aparecer los quesos rosas en los diferentes centros de comercialización en los locales de productos regionales, en los supermercados la intención y lo interesante es que las personas de alguna manera van a estar comprando ese queso rosa y van a estar colaborando ya que los queseros también van a estar poniendo dinero para comprar esos quesos rosas perdón, mejor dicho, esas mamografías para luego donarlas a las mujeres que lo necesiten así que creo que todos de alguna manera van a estar colaborando consumiendo esos quesos rosas así que pídanselo a sus supermercados amigos a sus regionales amigos, todos los lugares para que se pueda hacer bien grande esta campaña que te cuento Andrea ya está tomando una dimensión muy interesante porque hay una repercusión nacional totalmente lo han estado difundiendo sí, qué bueno eso a ver, van a ser, digamos hay algún tipo de queso que se va a vestir de este color o son todos, no, los de diferentes, bueno diferentes que van a llevar, digamos la tintura en su cáscara no sé cómo se llama, cobertura ¿cómo le llaman ustedes? sí, es la cáscara cada empresa va a determinar qué queso se va a pintar de rosa pero por lo general es el queso tipo tandil el queso o el queso banquete el queso gouda son esos quesos así que bueno ya los empezarán a ver y los van a poder empezar a comprar hablabas de la difusión que ha tenido a nivel nacional ¿les están solicitando ya que envíen precisamente estos quesos para, bueno para venderlos en este mes específicamente? sí, sí, hemos recibido por ejemplo hoy a la mañana hicimos una nota una nota para la radio para la AM de Tres Arroyos y al instante ya estaban escribiéndonos a las redes sociales del clúster Quesero de Tandil pidiendo a ver cómo hacían para conseguir los quesos rosas la verdad que la solidaridad de la gente que se ve traducida en este tipo de situaciones a uno lo emocionan y lo emocionan ver también poder generar una simbiosis entre las instituciones entre las instituciones de salud en este caso las que participan de la campaña el clúster Quesero las chicas de Convoz que hacen un acompañamiento y un trabajo increíble y bueno emociona la verdad Andrea también que ustedes como medio de comunicación se interesen y se sumen a esta campaña de los quesos rosas y bueno como decíamos está teniendo una repercusión a nivel nacional hoy también más tempranito hablábamos con Mariano Benenstein bueno que nos contaba acerca de cómo había nacido la iniciativa y esto que nos decías vos bueno se ha trasladado a todo el clúster pero también se busca de a poquito que otros productos ¿no? puedan participar de esta iniciativa están yendo bueno por el salame hoy algo también tan clásico nuestro sí efectivamente esta campaña porque así es el espíritu del clúster también el clúster es de abrir mucho los brazos de incorporar no solo productores sino también de trabajar con otras instituciones entonces todos los productos y los productores que quieran sumarse seguramente lo irán haciendo de a poquito con ya sea con una con una cintita rosa o como fuese para sumar también colaboraciones y para poder comprar más mamografías para para las chicas que que tienen que hacérselo así que la verdad que hiper agradecidos de todo Tandil de todos los productores de todo de todo el entramado productivo de la ciudad que acompaña esta esta iniciativa y por supuesto coordinando también con el sistema integrado de salud posteriormente para para hacer llegar estas mamografías ¿no? Bien vamos a recordar que estamos dialogando con Lucio Rancés coordinador de Cluster Quesero y también Cervecero bueno hablemos un poquito más allá de esta actividad ¿no? de este compromiso social que tienen los distintos productores hablemos de cómo están ¿no? hoy por hoy con bueno la cantidad de producción la capacidad de logística también para trasladar la mercadería y cómo está el consumo interno Lucio bien la verdad que hemos nos hemos dado cuenta que nuestros quesos son cada vez más solicitados y más pedidos a nivel nacional aparecen todas las semanas dos o tres clientes que quieren comprar quesos al Cluster y que después se sostienen y siguen comprando estos quesos la verdad que estamos muy sorprendidos porque más allá de que obviamente es una situación difícil esta pandemia mundial que nos ha afectado es una situación difícil para todos obviamente que a nosotros también nos golpea como sector pero hemos podido sostener el trabajo hemos podido sostener los puestos de trabajo la producción muchos productores tuvieron que reconvertir alguna parte de su producción para no enfocarse tanto en el queso del turismo y si por ahí a un queso un poco más gastronómico pero bueno creo que con todas estas acciones que también vamos haciendo desde el Cluster acciones de promoción acciones de marketing en algunos casos algunas coordinadas con la dirección de turismo de Tandil y junto al consejo DOT de Salame de Tandil se va logrando reconocimiento de nuestros quesos de nuestros productos y eso después se termina convirtiendo en algún cliente o en algún gustoso de quesos que nos compra así que estamos muy contentos muy conformes desde el Cluster y creo que estamos para compartir esta experiencia con el resto de los esquemas asociativos de la comunidad y por supuesto muy esperanzados de todo el trabajo también que se hace desde la Cámara Agroindustrial que nos contiene y nos aglutina todas las cadenas y que sabemos que todos estamos tirando desde el mismo desde el mismo criterio desde el mismo lugar para hacer crecer esta producción tandilense y que sea conocida en el resto del país que bueno que bueno Lucio a ver a partir de cuando ya los vamos a poder conseguir en las góndolas yo calculo que a mitad de esta semana o a principios de la otra a principios de la otra seguramente ya van a estar que lo vayan pidiendo vayan pidiendo los quesos rosas claro que está claro que sí aparte la verdad que es un color digamos atípico uno está acostumbrado a ver bueno verde, negro, rojo el amarillo clásico pero cuando ves rojo rosa perdón que es bastante intenso también digo llama la atención así que está bueno que todos podamos colaborar con el queso que consumimos tradicionalmente pero en este caso con bueno su cáscara en esta coloración exactamente Andrea y bueno reiterar háganse mamografías por lo menos una vez al año yo no soy especialista y ni tampoco soy mujer pero desde mi lugar y desde este momento que ustedes me brindan para poder charlar con la gente y contarles esta iniciativa me debo en la necesidad de también decirles esto que se hagan los controles muchas personas han dejado de hacerse controles por este coronavirus los especialistas y las chicas de Convoz recomiendan que se hagan las mamografías hay que detectar el cáncer de mama tempranamente así que más allá de colaborar con esta campaña hay que seguir concientizando sobre esto totalmente Lucio te queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por informadísimas por la radio del canal del eco bueno te seguiremos también escuchando los sábados ¿verdad? bueno muchas gracias Andrea y estamos de 9 a 12 con bollitolina en la radio del eco 104.1 así es bueno que tengas linda jornada muy amable muchas gracias siempre por interesarse por nuestros temas gracias por favor Lucio Avance es coordinador del clúster quecero y cervecero de la ciudad bueno dando cuenta de esta linda iniciativa esta campaña decíamos en el mes de la concientización del cáncer de mama bueno se suman las distintas empresas los distintos productores con esta propuesta vamos a ver a partir dijo de la semana que viene seguro bueno las góndolas en los supermercados y seguramente la despensa de tu barrio vas a ver los quesos con una coloración rosa intenso así que todos a colaborar porque bueno esto tiene un buen fin bueno Gracias por ver el video.